Guerra de Orión. La guerra de 600.000 años. Esta guerra tuvo como principales protagonistas los seres reptilianos de Alfa Draconis, provenientes del sistema Draco, contra, los extraños seres de Lyra, sorpréndete porque también son llamados humanos estelares o humanidad. Esta guerra tuvo consecuencias catastróficas astronómicamente hablando, aniquilando no ciudades, ni países, pues hablamos del universo, exterminando planetas como el nuestro con todo lo raro que pueda poseer un planeta, hablamos de vidas. Vida que como la nuestra prosperaba, seres vivos que tuvieron la desdicha de pertenecer al sistema de Lyra, en la que millones de ellas fueron brutalmente asesinados. Hay menciones raras en esta, pues te sorprenderás todo lo que conllevo esta guerra, antecedentes. Los humanos terrestres no son la única especie inteligente en la galaxia, y tampoco somos la única civilización humana. Incluso dentro de nuestro vecindario galáctico, hay muchas especies incluido razas humanoides y de apariencia bestial. La mayoría de ellos son seres físicos, aunque algunos no lo son. Muchas razas han visitado la Tierra y algunos de ellos todavía lo hacen, e incluso operan bases en la Tierra y en nuestro sistema solar. Algunas razas alienígenas humanoides también jugaron un papel importante en la historia de la Tierra. De hecho, la humanidad ni siquiera se originó en el planeta Tierra. Somos descendientes de razas similares a los humanos que visitaron este mundo hace eones, y me refiero a los humanos originales. Por lo tanto, si deseamos comprender nuestra historia y nuestra naturaleza como especie, tenemos que retroceder en el tiempo, hace millones de años, a esos mundos donde nació la humanidad. Para ello debemos conocer las civilizaciones humanoides más importantes, éstas se pueden encontrar en los sistemas estelares de Lira, en la estrella llamada Vega, sistemas estelares como Sirio, Orión, las Pleiades y Andrómeda. Lira es el lugar donde una vez estuvo la cuna de las razas humanoides hace millones de años. La mayoría de las razas son descendientes del grupo lirano y vegano. Vegano son aquellos habitantes de la constelación de Vega. La mayoría de las fuentes coinciden en que, en nuestra parte de la galaxia, la cuna de la humanidad se encontraba en la constelación de Lira, hace 25 millones de años según Alex Collier un contactado por una raza de extraterrestres humanos que pertenecen a la constelación de Andrómeda indica 40 millones de años. Con el tiempo, evolucionaron varias especies humanoides. La mayoría de ellos eran caucásicos liranos, caucásicos comprende a las personas originarias de Europa que tienen determinados rasgos físicos entre los que destaca el color pálido de su piel, que parecían virtualmente idénticos a la raza caucásica de la Tierra. Hace aproximadamente 22 millones de años, estos liranos ya eran capaces de viajar a otras estrellas. Tan pronto como comenzaron a explorar otros sistemas en su vecindad galáctica, también comenzaron a colonizar planetas vecinos. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con otras razas humanoides. La primera raza de este tipo que encontraron fue en la estrella de Vega, ubicada a sólo 25 años luz de la Tierra, y que forma también parte de la constelación de Lyra. Vega también estaba habitada por razas humanoides de piel morena o verbusca. Estos primeros encuentros fueron pacíficos. Pronto las poblaciones comenzaron a interactuar y unieron fuerzas en la exploración y colonización del espacio. Este grupo lirano, vegano colonizó los sistemas de Orión, Sirio, Altair, Alpha Centauri y otros mundos. Una de las primeras razas no humanoides que encontraron los liranos, veganos fue una raza reptiliana llamada Alpha Draconis, que tenía su hogar en la estrella de Tuban ubicada en la constelación de Draco. Se presume que estos seres fueron traídos, ojo, traídos aquí desde otra galaxia o incluso de otro universo, probablemente hace miles de millones de años. Esta civilización draconiana era capaz de viajar por el espacio mucho antes de que existiera la humanidad lirana vegana. En el momento de los primeros encuentros, los dracoreptilianos ya habían estado explorando y colonizando el espacio durante eones. Estos dracoreptilianos contaban con un vasto imperio organizado, generalmente conocido como el Imperio Draconiano. Este imperio todavía existe hoy en día, y es uno de los principales actores en la escena exopolítica galáctica. Este imperio draconiano se originó en Tuban que es una estrella ubicada en la constelación del dragón, Alpha Draconis, y consiste principalmente en varios grupos de especies reptiles y dinoides, pero también se han unido mundos humanoides, algunos por la fuerza, otros voluntariamente. A fecha de hoy sus miembros y socios más importantes se basan en Alpha Draconis, Epsilon Bootes, Z2 Reticuli, Polaris, Rigel ubicada en, Orion, Bellatrix también de, Orion, Capella en, Alpha Aurigae etc. Los primeros encuentros entre los exploradores liranos veganos y los exploradores draconianos no salieron bien. Estallaron conflictos en mundos que ambos querían colonizar y que habían reclamado para sí mismos. Fue en el área de lo que ahora es la nebulosa del anillo de Orion, donde estallaron las primeras peleas. Las cosas llegaron a una escalada dramática cuando los draconianos se involucraron en un ataque con toda su fuerza sobre los planetas liranos en la constelación de Lyra, y destruyeron tres de ellos, en los que se encuentran el planeta Vila, Teca y Merck. Matando a 50 millones de liranos. Esto forzó a los liranos a huir y formar más de 100 colonias el resto de la galaxia. Incluido las estrellas de Arturus, las Pleiades, Proción, Andaria, Alpha Centauri, Rigel, Sirio, Taucepi, Epsilon Eridanus, Yades, Barnard y otras más. Estas colonias luego formarían las razas reportadas en la ufología y contactismo. Inicios. Los liranos eran seres de cabello rubio, ojos azules y a veces de pelo rojo. En la ufología y el contactismo son considerados como los antepasados de todas las razas humanas en la Vía Láctea y de los extraterrestres del tipo nórdico. Los descendientes de los liranos se desarrollaron de manera autónoma e independiente unos de otros. Esto por motivos de las diversas formas de pensar de los colonos, o por las condiciones climatológicas. Por ejemplo, la gravedad, la intensidad de las estrellas o soles que los alumbraban, y otros factores que alteró su genética a lo largo de los miles de años causó variaciones en su apariencia. Estos remanentes liranos que colonizaron estas 100 colonias formarían una alianza llamada Federación Galáctica. Cada colonia deseaba mantener su identidad de manera independiente, por este motivo el objetivo de esta federación es repeler los ataques e influencia de los reptilianos. Sin embargo, habían tres grupos de colonias liranas muy distantes de las demás. Estos grupos eran considerados como extremistas y nacionalistas que buscaban recrear la gloria de la civilización lirana cuando llegó a su mayor desarrollo. El primer grupo llamado Atlán se asentó en uno de los 17 planetas habitables del sistema de las Pleiades. Las Pleiades es el nombre de un conjunto de siete estrellas brillantes en la constelación de Tauro. Sistema de Lyra Si bien los primeros encuentros y los primeros conflictos entre las dos especies tuvieron lugar en la constelación de Lyra, fue Orión el que se convertiría en el escenario principal de sus altercados. Los mundos de Orión, en ese momento, estaban habitados por varios grupos de liranos, veganos y reptilianos. Los grises llegaron mucho después. Después de que los reptilianos draconianos habían atacado los mundos de origen lirano, los liranos en las colonias de Orión tomaron represalias atacando las colonias de reptiles en Orión. Por supuesto, respondieron los reptilianos draconianos. En ese momento, sin embargo, algunas razas humanoides, principalmente veganas, ya habían comenzado a cooperar con las razas reptiles porque descubrieron que compartían una agenda común de exploración y colonización espacial. Esta cooperación eventualmente conduciría al establecimiento del Imperio de Orión. Este Imperio de Orión es más reciente que el Imperio Draconiano, y se estableció después de que los veganos se dedicaran a la exploración espacial. Consiste en una mezcla de civilizaciones reptiles y humanoides. Hoy en día, los grises forman la mayoría de estas civilizaciones, mientras que la mayoría de las civilizaciones humanoides son de ascendencia vegana. Aproximadamente uno de cada seis mundos en la constelación de Orión tiene una población de reptiles. Cuando comenzaron las guerras entre los liranos y los draconianos, no había Imperio de Orión, todavía, pero después esto se dio. Las guerras se intensificaron rápidamente. Varios mundos que habían sido subyugados por los draconianos, iniciaron un levantamiento y se unieron a los liranos en la lucha contra los draconianos. Esta unión de fuerzas conduciría a la fundación de una federación galáctica cuyos miembros se unieron en la lucha contra los draconianos. La federación todavía existe hoy y sigue siendo uno de los principales actores. Consiste en civilizaciones de la constelación de Lyra, de la constelación de Andromeda, de los cúmulos abiertos de las Pleiades y de las Iades, de Yuma Wolf 424, Porción, Tau Ceti, Alpha Centauri y Epsilon Eridani, todos de herencia lirana pleiadiana. A ellos se unieron una serie de razas no físicas, algunos grupos sirios, así como algunas organizaciones de Orión. Incluso consiguió algunos miembros inesperados cuando algunos mundos con habitantes reptiles se unieron, queriendo liberarse de la sumisión a los draconianos. Los veganos y reptilianos de Orión que habían hecho acuerdos de cooperación entre ellos, probablemente establecieron el imperio de Orión al mismo tiempo que la federación galáctica llegó a existir. Con toda probabilidad, hicieron esto para mantenerse al margen de las guerras. Sin embargo, ese plan fracasó. Presta atención, con el tiempo, la naturaleza de las guerras cambió. Donde la guerra inicialmente fue por territorio, se convirtió en una guerra de mentalidades e ideologías. Por un lado, había un grupo de razas principalmente humanoides que habían unido fuerzas en la federación. Muchos de sus miembros sintieron que habían sido victimizados por los draconianos y, por lo tanto, rechazaron la idea de colonización e intervención en otros mundos. Increíble, ¿no? Gradualmente, se fueron comprometiendo con la idea de servicio a los demás. Por otro lado, había un grupo mixto de razas humanoides y reptiles que propagaban el servicio a uno mismo. Si deseas conocer más sobre esto y más razas con esta ideología puedes verlo aquí, también llamados razas progresivas y subversivas. Continuando, con esta ideología, los imperios draconiano y Orión se encontraron con ideas afines, y esto los llevaría a unir fuerzas. Desde entonces, a menudo se les conoce como los imperios de Orión draconianos. Guerra en Rigel, Orión. Los planetas de la estrella de Rigel en la constelación de Orión, fueron colonias de humanoides liranos que escaparon de la guerra de Orión. Rigel era en centro de un vasto imperio participe en labores de siembra de vida y colonización. Todos los rigelianos eran seres nórdicos. Según George Andréus, un contactado con seres de Proción, narró que en algún momento de la historia de Rigel una guerra civil ocurrió y seguido de esto una invasión de los grises. Durante la guerra unos cuantos colonos rigelianos lograron escapar al sistema de Proción y otras colonias artificiales en una luna de Júpiter. La guerra civil de Rigel duró 300 años terrestres. Todos los rigelianos que se quedaron en Rigel sufrieron las consecuencias de una guerra de dimensiones cataclísmicas, y uso de armas nucleares. Los sobrevivientes nórdicos productos de las mutaciones por radiación y de hibridaciones genéticas con seres de Z-Reticuli grises pequeños, pero se convirtieron en lo que se conoce en la ufología como grises altos. El material genético de los grises de Rigel quedó degradado, y es considerado por la demás razas como inferior. En nuestro sistema solar. Según varios autores, Stuart Swerdlow, John Grace y otros, en nuestro sistema solar no se encontraba el planeta Venus, solo existía Mercurio, la Tierra, Marte, Maldek, Maldek siendo un planeta que se destruiría y de cuyos restos se formaría el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. También se encontraban Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las dos siguientes facciones más belicosas de los descendientes liranos se asentaron en Marte y Maldek. Siendo los maldequianos los más agresivos y expansionistas. Por motivos desconocidos los colonos liranos de Marte y los colonos de Maldek estaban en conflicto. Los reptilianos aprovecharon esto para atacar el sistema solar. Según Swerdlow, los reptilianos usan asteroides y cometas como armas dirigidas o como transporte. Ellos tienen la tecnología de crear un microagujero negro como sistema de propulsión que jala cuerpos celestes, como asteroides, con la dirección deseada. Esta tecnología habría sido vendida por los sirios a, a los reptilianos. De esta manera ellos arrojaron un cometa de hielo gigante hacia el sistema solar con el objetivo de generar un cambio climatológico en Marte y Maldek, y destruir la vida de los colonos liranos ahí. Sin embargo un error de cálculo en la trayectoria hizo que el cometa de hielo pasara muy cerca de Júpiter, el cual con su masa lo cambió de trayectoria haciéndolo dirigirse directamente con Maldek. Algunos habitantes de Maldek pidieron ayuda a los colonos de Marte, los cuales a pesar de estar en conflicto, accedieron y se les permitió colonizar el subsuelo de Marte. El cometa de hielo pasó tan cerca de Maldek que su fuerza gravitacional combinada a la de Júpiter y Marte destrozaron al planeta Maldek, dejando lo que es conocido hoy como el cinturón de asteroides. La explosión fue tan fuerte que expulsó al cometa de hielo cerca del planeta Marte, dañando su atmósfera dejando una atmósfera delgada. En consecuencia la explosión también alejó al planeta Marte del Sol, y ¿sabes qué implica que un mundo se aleje del Sol? Es decir Marte antes estaba en la zona habitable, y al ser alejado alteraría la vida que estaba adaptada a esas condiciones. Destrucción del planeta Maldek El cometa de hielo gigante continuó trasladándose en dirección a la Tierra, el calor del Sol y la fuerza gravitacional de estos cuerpos celestes forzaron a polarizar la atmósfera húmeda de la Tierra. La polarización arrastró la mayoría del hielo del cometa a los polos de la Tierra, cubriendo las entradas a la Tierra hueca intraterrena, además de exponer las primeras masas de Tierra debajo del mar. El cometa de hielo cambió de ubicación con la Tierra tomando el lugar del segundo cuerpo desde la órbita del Sol, convirtiéndose en el planeta que ahora se conoce como Venus. El calor del Sol derritió lo que quedaba del hielo del ex cometa, creando una cobertura nublosa sobre el ahora planeta Venus. Los reptilianos salieron del interior de lo que ahora es Venus, y crearon siete domos artificiales para poder vivir. Cada domo era para separar a las siete castas de la civilización Draco. Los reptilianos lanzaron otro objeto hueco a la cercanía de la Tierra para empezar la colonización de la Tierra. Este objeto es la Luna. La Luna es un satélite artificial. La Luna es el único cuerpo celeste que no gira sobre su eje, escondiendo así siempre una de sus caras lado oscuro de la Luna. Te dije que había eventos sorprendentes. Los reptilianos, Dracos, escogieron asentarse en una masa de Tierra firme para poblar todo el planeta Tierra. Este continente escogido por los Dracos es lo que se conoce como la mítica Lemuria o Mu, y está comprendido en el área inscrita entre Australia, Japón, costa de California, Estados Unidos, y el Perú. Para oriental al lector, la isla de Hawái se encontraría en el centro de Lemuria. Una cultura solo compuesta por reptilianos andrógenos se desarrolló, asimismo los dinosaurios también, ojo, también aparecieron en Lemuria. Según Swerdlow, los reptilianos al venir, crearon a los dinosaurios. Los colonos humanoides liranos, crearon a algunos mamíferos para que los acompañen como soporte de vida. Mientras tanto los colonos liranos en Marte ahora se encontraban conviviendo bajo tierra junto con los refugiados maldequianos producto de los cambios cataclísmicos ocasionados por el cometa de hielo enviado por los Draco que destruyó a Maldek. El Consejo de la Federación Galáctica recibió solicitudes de los colonos de Marte para expulsar a los refugiados maldequianos. De misma manera los colonos de la Pleiades solicitaban que los Antlans, también sean removidos de las Pleiades. La Federación Galáctica decidió usar a los Atlans como contrapeso a la expansión Draco en nuestro sistema solar, y se les dio permiso de colonizar la Tierra. Si los Atlans se acentaban exitosamente entonces los colonos marcianos y los colonos maldequianos también. Los descendientes de los liranos de la Federación literalmente decidieron arrojar a sus propios sobrinos indeseables y problemáticos a contrarrestar a los colonos reptilianos en la Tierra. Bajo esta estrategia estos rebeldes liranos llamarían la atención de los Dracos y le daría tiempo a la Federación a ganar más tiempo para constituir sus fuerzas. Los Atlans colonizaron la Tierra y formaron el reino que se conoce ahora como Atlantida. Este continente se extendió entre lo que ahora se conoce como el Caribe, los Azores y las Islas Canarias. Los Atlantes crecieron prósperamente como una gran civilización. En este tiempo los dinosaurios reinaban en toda la Tierra haciendo peligrosa la vida humanoide Atlante. Por este motivo los Atlantes empezaron a exterminar a los dinosaurios que se encontraban en su camino para defenderse. Esto último no le gustó a los reptilianos. Pronto nuevos conflictos se dieron entre reptilianos lemurianos y humanos Atlantes. Al mismo tiempo llegaron los colonos maldequianos a la Tierra. Ellos se asentaron en el desierto del Gobi, el norte de la India y Sumeria. Los maldequianos atacaron también la superficie lunar, donde los reptilianos guardaban los puestos de avanzada para una futura invasión completa de la Tierra. También Atlantis y Lemuria fueron bombardeados por los maldequianos. En ese evento los dinosaurios fueron extintos, tratado de paz de Andrómeda. A fin de detener el conflicto y hacer de la Tierra un lugar pacífico para la colonización una reunión fue pactado en el planeta Atona de la galaxia de Andrómeda. Este concilio se dio en un lugar neutral, en la galaxia de Andrómeda, ya que todas las partes involucradas, Draco sube. El concilio se convocó después de décadas de iniciado el conflicto. El acuerdo consistió entre todas las fuerzas humanas y los colonos reptiles en la Tierra dejados a su suerte por los Alfa Draconis. Este acuerdo no contó con la participación de los dracos originarios del sistema Alfa Draconis. El acuerdo consistió en que una nueva raza humana sea creada y que ésta contendría el ADN de todas las especies involucradas. Doce grupos humanos y un grupo reptiliano dieron su ADN para la creación del hombre. Los reptilianos astutamente se aseguraron que este nuevo ser creado, tuviera siempre un vínculo o lazo con la frecuencia mental reptil, ya que los primeros especímenes de este nuevo hombre tenía mucha influencia reptiliana. De esta manera los reptilianos se aseguraban que este nuevo ser humano podría ser fácilmente controlado mentalmente por ellos. Al descubrirse esta información, los atlantes iniciaron bombardeos electromagnéticos en Lemuria ocasionando que el grueso del continente se hundiera. Los sobrevivientes reptilianos de la Lemuria huyeron a la India y a las cuevas del interior del planeta. Estos eventos habrían ocurrido según Swerdlow hace 300.000 años. Con los reptilianos fuera de la superficie de la Tierra, los atlantes se encontraron a sus anchas para colonizar el resto del planeta. Cada vez que actividad reptiliana era encontrada merodeando por las cuevas que se encontraban en los polos, los atlantes atacaban con armas electromagnéticas y láser. Sin embargo estos ataques dañaban el manto exterior de la corteza de la Tierra. Después de miles de años de estos ataques y fruto de actividad telúrica el continente de la Atlántida, esta empezó a deteriorarse. La sociedad atlante se volvió más violenta y temerosa, finalmente cayendo las riendas del poder bajo el control de brujos y magos negros en lugar de científicos y líderes religiosos. La población de la Atlántida pudo prever la destrucción que se avecinaba y lograron huir a Egipto, Perú, las montañas Apalaches y Europa del Oeste. El continente colapsó y esto causó las inundaciones conocidas como el diluvio universal. Este reset de vida en la Tierra, permitió a nuevos grupos hasta ahora desconocidos inmiscuirse en las culturas de la Tierra, alterando la verdad, es por eso que en todas partes del mundo tienen diferentes verdades de su origen. He aquí algunos registros. Los sirios a ayudaron a crear la cultura del antiguo Egipto. Los seres de Tauceti organizaron la cultura eslávica, este de Europa, Rusia. Los grises rigelianos en China y Oriente. Hace 10.000 años la Luna, el centro de operaciones y plataforma de proyección de los reptilianos dracos, cayó bajo control de los descendientes de los maldequianos en la Vía Láctea, forzando más a los reptilianos a mantenerse en el subsuelo de la Tierra. Asimismo el planeta Venus también dejaría de estar bajo control de los alfa dracos. Y serían los descendientes de los pleyadianos quien ocuparían hasta nuestros días la superficie y el subsuelo de Venus. Fin de la guerra. De vez en cuando, generalmente dentro de los mundos que habían sido sometidos por los imperios de Orión y Draconiano, habría rebeliones de grupos que ya no querían ser sometidos, pero que tampoco querían unirse a la Federación. Las cosas solo comenzaron a cambiar cuando los grupos dentro de la Federación también se cansaron de la guerra y se separaron de la Federación. Así surgió un tercer grupo de rebeldes o renegados y los equilibrios de poder cambiaron para siempre. Ni la Federación Galáctica ni el Imperio Draconiano se atrevieron a lanzar un ataque a gran escala contra los rebeldes, temiendo que si lo hacían, los rebeldes se aliarían con los demás y que la unión de fuerzas crearía un enemigo invencible. Pero a pesar de que mucha gente simpatizaba con algunas de las ideas de los rebeldes sobre el fin de la guerra, los rebeldes no lograron ningún avance importante en las negociaciones con la Federación o el Imperio. Parecía que se había llegado a un nuevo punto muerto, solo que esta vez había tres partes involucradas, en lugar de dos. Entonces la historia da un giro inesperado. Un ser unificador nació en el sistema de Orión. Este ser señaló que todas las partes, incluidos los rebeldes, aún estaban atrapados en una percepción dualista y polarizada de la realidad, que esta percepción dualista es una ilusión y que solo el amor y el perdón incondicionales podrían terminar con el conflicto. Y así el unificador logró al principio cambiar la mentalidad de los rebeldes, y poco después también de la Federación Galáctica y los Imperios Draconianos. Les enseñó a trascender y valorar sus diferencias. Se alcanzaron acuerdos de paz entre las partes, y con esta paz y el cambio de mentalidad vino un aumento dramático en la conciencia. Gracias por haberte quedado hasta aquí, no subo constantemente videos debido a que poseo una audiencia menor y porque estudio, aún tengo más material y si deseas apoyarme comparte este video, si deseas participar abajo en la descripción hice una encuesta sobre este video y del siguiente, ayúdame a crecer si aprecias este contenido. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!